en el aeropuerto de Catamarca, que tiene su sistema BOR ya incorporado y funcionando, lo cual hace que la conductividad aérea sea mucho más previsible, mucho más segura, mucho más habitual, que se puedan recibir vuelos y salir vuelos en condiciones meteorológicas más adversas, y esto es lo que estamos haciendo no solamente en Catamarca, sino en todos los aeropuertos de la Argentina, tratar de dar una mayor previsibilidad y una mayor eficiencia a toda la conectividad que tiene la Argentina. Pocos argentinos saben que en el año 2004, cuando Néstor Kirchner era presidente, en la Argentina solamente había cuatro aeropuertos con radares, cuatro aeropuertos en la Argentina, Córdoba y Néstor Kirchner. Hoy la Argentina tiene 26 aeropuertos con los radares secundarios, como lo escucho argentino, 22 de esos fueron fabricados íntegramente en la Argentina, y ese es un motivo de orgullo. Cuando charlaba con el presidente Evo Morales, yo le decía que no íbamos a Bolivia a hacer un negocio ni con un objetivo comercial, lo que nosotros estamos convencidos es que la posibilidad de acortar la brecha tecnológica con los países centrales con desarrollo científico y tecnológico propio. Uno no acorta brecha cuando importa, uno acorta brecha cuando desarrolla científica y tecnológicamente distintos emprendimientos como son los satélites, como son los radares, y eso extendido a América Latina seguramente nos va a permitir acortar aún más la brecha con los países centrales.